Bueno, y hablando de la franja de Gaza, abordamos el tema de muchos lados, de lo militar, de lo humano. Bueno, en este caso, las Naciones Unidas, en estas últimas horas, en el día de hoy, publicó un informe del impacto medioambiental. Uno puede decir, bueno, entre tanto muerto estar hablando de lo medioambiental. Bueno, lo que pasa es que como está la situación en la franja de Gaza, lo medioambiental, no estamos hablando solamente del aire que respiran, sino que no hay cloacas, no hay agua, no hay... Bueno, todo eso va a afectar en el futuro, cuando algún día, ojalá, ya no haya más guerra en la franja de Gaza, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿y a quién va a afectar? Va a afectar a los habitantes. Y las Naciones Unidas están diciendo, esa situación se va a tener que vivir por décadas. Se han producido daños ambientales sin precedentes y potencialmente irreversibles al suelo, el agua y el aire de Gaza, que afectarán a los habitantes de la región en las próximas décadas. Esto lo afirmó las Naciones Unidas en un informe preliminar del impacto ambiental de la guerra. Los sistemas de agua, saneamiento e higiene están casi completamente inactivos, y las cinco plantas de tratamiento de aguas residuales están cerradas. La guerra entre Israel y Hamas revirtió rápidamente los limitados avances en la mejora de la instalación de desalinización y tratamiento de aguas residuales de la región, la restauración del humedal costero Guadigaza, y las inversiones en instalaciones de energía solar. La situación de agua es particularmente grave, debido al hecho que el Mediterráneo ya ha sido identificado como un cambio climático de cambio climático, que ya ha tenido una gran impacto en la calidad y la disponibilidad de agua, que ahora ha sido aún más degradado, both through the direct impacts of the bombardment, but also by the emergency responses that Gazans have had to take in order to just access whatever quantity of water that they can right now. So aquifer salinization, the pollution of untreated sewage off the coast of Gaza, these are really serious impacts that will be difficult, if not impossible, to remediate. Las bombas lanzadas sobre Gaza generaron 39 millones de toneladas de escombros. Cada metro cuadrado de Gaza está cubierto por más de 107 kilos de escombros. Esto es cinco veces más que los escombros generados durante la guerra en Mosul, Irak, en el año 2017. El entorno de Gaza ya sufría conflictos recurrentes, un rápido crecimiento urbano y una alta densidad de población antes de la guerra que comenzó luego de los ataques terroristas contra Israel el 7 de octubre. En este año, en los tiempings de la guerra, se usó un agua fresa con el agua fresa, un agua fresa con el agua fresa, hasta el agua fresa con las fresas que nosocó. También era muy saludosa, pero hoy el agua fresa con la leche es muy roethuosa, no se puede proceder al agua fresa. Entonces, vamos a utilizarla solo para el agua fresa para las fresas, hasta que la leche es agua fresa. El agua fresa con el agua fresa. Gracias.